Porque aquí no escuchamos llantos, nuestra raíz se ha desemperrado Nos va por caminar desgastos, no hay solución Imagina un continente donde aún pueden sentir Porque todos siempre están descalzos Estás pensando cómo enfrentar la situación Son muchos años Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emitirán Y no representan necesariamente el pensamiento de la línea editorial de esta emisora Esto es Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes Hablemos de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias Efectivos y prácticos tips para tu negocio Este espacio está dirigido a pequeños y grandes empresarios Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX La radio con sentido social Comenzamos Agosto del 2021 Ya estamos empezando Finalmente el mes de agosto Ya prácticamente el octavo mes El octavo mes Sí, ¿verdad? Octavo mes de este 2021 Me da mucho gusto saludarles Saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales de Proyecto Radio MX A través también de las redes sociales de Let's Talk Marketing Radio Y les doy al teléfono en cabina 5564-188280 Para que se comuniquen con nosotros Para que también nos manden comentarios, etcétera Pueden también chatear a través de la transmisión en Facebook Ahí pueden darnos sus comentarios Las dudas, alguna recomendación, etcétera Está abierta la línea para todos ustedes Pues bueno, bien, vamos a empezar el día de hoy Este viernes que ha sido Ha sido un viernes con todos los climas en el mismo día Frío en la mañana Alto calor o muchísimo calor El mediodía prácticamente saliendo la tarde del mediodía Y ahorita se cayó el cielo aquí en la Ciudad de México Un poco de granizo Y decimos un poco porque ya con lo que estamos viendo a lo largo del país El granizo estuvo de apeso hace un momento Ahí por la zona norte de la Ciudad de México Y como que la lluvia va repartiendo Primero el sur, después el norte, el este, el oeste Cuídense mucho No salgas si no es necesario El tráfico está de locos Y tal vez haya inundaciones Entonces, vamos a empezar el día de hoy Bienvenidos Vamos a hablar hoy de lo que son las estrategias de e-commerce Y los retos del Customer Centricity Van a decir, bueno, ¿qué es Customer Centricity? Ahorita lo vamos a platicar Vamos a hablar de qué significa Ya mucha gente sabe qué es e-commerce Pero vamos a dar una repasada de qué es esto del e-commerce Qué diferencias hay entre lo que es marketing digital En dónde entra el e-commerce Y además, está este término del Customer Centricity ¿A qué se refiere? Y bueno, el punto es ¿Están ustedes alineados si tienen algún negocio? Ya sea digital o un negocio prácticamente físico En algún lugar En donde están alineados a la experiencia de preventa Venta y postventa de sus clientes Están seguros de aquellos consumidores Que realmente están entregados en cuerpo y alma Prácticamente influenciados muy bien por parte de ustedes Y eso depende mucho del tema del servicio Ahorita vamos a platicar con un gran experto Que tenemos aquí Del otro lado, mi querido Juan Antonio Campuzano ¿Cómo estás, Juan Antonio? Buenas tardes ¿Me escucho bien? Te escuchas perfecto, mi querido Johnny Excelente ¿Cómo estás, mi querido Juan Antonio? Todo bien, Héctor Muchas gracias Pues bienvenido Bienvenido aquí a Let's Talk Marketing La verdad es que ya tenía Algunos No semanas Sino meses En donde había platicado yo con Con Johnny En el tema de Oye, vamos a Vamos a revisar algo Algo que realmente es de De fondo Interesante y experto En este campo Juan Antonio Campuzano En el tema del e-commerce Y ahorita particularmente Tocando punto acerca de lo que es el Customer Centricity Pero déjenme platicarles ¿Quién es Juan Antonio Campuzano? Es un profesional de la tecnología Él estudió la ingeniería en tecnología de la información Tiene más de 20 años de experiencia en el ramo Y bueno, pues está también Tiene un máster en administración Lo realizó ahí en el TEC de Monterrey Y la pasión que tiene Que tiene Juan Antonio Desde que lo conocí es Que a la gente que Se involucra con la tecnología Hablando de todo el tema de sistemas Se le haga lo más sencillo Lo más fácil y práctico para su vida Y eso es algo que prácticamente Juan ha manejado durante los años Que tiene de experiencia Y ahora, por ejemplo, en el internet Y el e-commerce Ha encontrado la forma de llevar a cabo Este objetivo de que a la gente Que se involucra en el tema De sistemas En el tema de lo que es la La tecnología Pues obviamente se le haga Lo más práctico y fácil posible Juan ha trabajado en muchas compañías Muy buenas compañías Tanto locales como globales Estamos hablando que Ha trabajado en Grupo Electra En Kiberley Clark En Bed, Bad & Beyond Y entre otras También actualmente Trabaja en una También una gran compañía Dedicada a los cereales Y muchas más cosas Que es Kelox Company Y está liderando la iniciativa En Latinoamérica Para e-commerce Y en MarTech Entonces, mi querido Juan Bienvenido Una gran trayectoria De tu parte Muchas gracias Héctor Pues sí Ya como bien dices Ya tiene un rato Que habíamos estado conversando De esto Para ver si Bueno, cuándo podíamos Tener esta conversación Y yo encantado de hacerlo Pues bien, Juan Vamos a empezar Si te parece bien Retomando el tema Del título De lo que es el programa El tema de lo que es Las estrategias e-commerce Y lo que son Los retos Del Customer Centricity Para tomar el tema A mí me gustaría Únicamente Ubicar a nuestro auditorio Hay gente que nos escucha Que ya tiene conocimiento Del tema Habrá gente Que está estudiando marketing Habrá gente Que está trabajando En marketing En marketing digital Que tal vez Es director Tal vez tiene un negocio Un negocio, una pyme O está trabajando Arrancando un negocio O totalmente digitalizado Su proyecto Entonces tenemos Una gran diversidad De gente que nos escucha Y eso me da mucho gusto Y vamos a ubicar primero A la gente que Tal vez dice Oye, no entiendo Cuando me hablan de e-commerce Yo sé que es marketing digital Vamos a aclararles bien El proceso Mi querido Johnny De dónde está Qué es marketing digital Qué es e-commerce Y ya de ahí nos arrancamos También platicando De este concepto De Customer Centricity Si te parece Sí, claro Encantado Mira, pues sí Hablemos un poco De marketing digital Creo que es lo más conocido Es donde Pues realmente Tenemos en el país Más tiempo Haciendo iniciativas Y es Pues si lo vemos Del punto de vista Más simple Pues es tener Toda la pauta O todo el advertising Que se estaba teniendo A lo mejor antes En radio En televisión A pasarlo En el mundo digital A través de anuncios Si queremos llevar Un poco más Pues es toda la parte De BTL Digamos, ¿no? Que serían como Las iniciativas Un poquito más Donde ya Había interacción O involucramiento Del consumidor Para tener Bueno, el mundo digital En las páginas O a través de una aplicación ¿No? Correcto Ahora, viéndolo Desde otro enfoque Que la verdad es que creo Que es muchísimo más rico En el Se está definiendo Una cosa que se le conoce Como el funnel De conversión De e-commerce ¿No? O de hecho Es un funnel Un journey De conversión Y hay una parte Que es awareness Que es donde Justamente Trabaja muchísimo El marketing digital Es decir Que se le presente Al consumidor O al cliente Es una opción Para poder comprar ¿No? Cualquier anuncio Cualquier interacción Que se tenga con él En, bueno En este caso Pues en medio Pues en redes sociales En una página de Facebook En un tío web O una aplicación Pues ahí realmente Hay cierta Cierta parte de awareness Ahí empieza a hacerse Esta parte de marketing digital Creo que hemos evolucionado Ha evolucionado muchísimo El marketing digital Ahora con Con el tema de data Y de customer centricity Hablando de Que es mucho Va mucho más allá ¿No? Pero dejándolo como un nivel Muy simple Es como Toda la pauta O todos los esfuerzos Que tiene que hacer El ejecutivo De mercado técnico Para llevar Al cliente A tomar una decisión Ya sea A que evalúe Un producto A que lo compre A que contrate Un servicio Es decir Que existe un call to action ¿No? Se manda un mensaje Se ejecuta Se transmite el mensaje Se recibe Se ejecuta esa acción Y es un call to action Podríamos De manera muy simplista Ver que eso sería Marketing digital Así como Como lo veo ¿No? Sí, la parte general Correcto Y eso está muy bien En el detalle De ubicarlos Donde estamos parados Con eso Correcto Y en el Exacto Adelante Adelante Johnny No, bueno Y te iba a comentar Y ya e-commerce En realidad es tener Transacciones En ese mundo digital ¿No? O sea A través de un celular De una laptop De una tablet O de una aplicación Como decía Pues también ya empezar a hacer Pues venta en línea ¿No? O sea Tener transacciones Eso ya es Digamos que ya sería El siguiente paso Que no nada más Es la mercadotecnia Ya no nada más Acercas La información De tu marca O tu producto Al cliente Sino también ya A través de un canal digital Puede hacer una Una transacción Perfecto Una conversión Como se le llama Sí que finalmente Es de todo lo que tienes Como potenciales Compradores Realmente que se Se consagre O se ejecute El tema de la venta Se convierta Claro Así se le conoce Fíjate Ese es Ese tema Es como El hecho de decir Que convirtió Convirtió Perdón Es que ya hizo la compra Perfecto Perfecto Ahora la otra La otra cuestión importante De toda esta cuestión De el e-commerce Cuando entramos Al tema De que ya tengo Una plataforma Y hablamos De una página Un punto com Hablamos de Tal vez redes sociales Que ya están Integradas a tu negocio Y que dices Ya tengo Ya tengo Toda la Toda la Bueno Tengo mi plataforma Y mis redes sociales Para que la gente Me conozca Y generar contenido Y desarrollar Obviamente Información Dependiendo de todo El proceso Que tiene tu Desarrollo De producto Servicio Que estás trabajando La estrategia De lo que estamos Ahorita tomando Como base Las estrategias De e-commerce Ya que dijiste Ya tengo La parte De lo que es El contenido Engancho a la gente Y tengo mi plataforma Para la venta Que es prácticamente Venta en línea Las estrategias Las estrategias De e-commerce Ahorita En los últimos Dos años Mi querido Juan ¿Cómo han ido? Sabemos que creció Demasiado Pero hay algunos retos Que todavía se tienen Que tal vez Lograr Cubrir Hablo ejecucionalmente No del Desarrollo De la plataforma Tal vez Sino del Reto De llegar En tiempo Y que esa experiencia Sea placentera O positiva Para el consumidor Bueno Lo acabas de decir Muy bien O sea Justo Bueno Dos términos Dijiste bien interesantes Uno es La pandemia Que más o menos Aceleró Los estimados En cinco años O sea Lo que estamos viviendo Ahora Aunque ya bajó un poco Que quién sabe Con lo que está pasando Si va a regresar Otra vez A que todos Estamos encerrados Pero Realmente estamos viviendo Lo que debimos haber vivido En 2026 En cuanto a números Y crecimiento Aunque la región Aunque toda Latinoamérica Estaba creciendo muchísimo En e-commerce Incluyendo México Pues realmente El e-commerce Perdón La pandemia Vino a acelerar muchísimo La adopción del e-commerce Para muchos segmentos De la población Que todavía tenían duda De usar la plataforma De usar su tarjeta de crédito O simplemente Transaccionando online Pues lo tuvieron que hacer Porque si no No podían Es más Ni hacer el súper ¿No? Entonces Eso aceleró muchísimo Los números ¿No? Eso nos Eso abrió muchísimo Una oportunidad Para que gente Que no conocía el canal O esta manera De hacer Negocios Pues lo adoptara Lo conociera Lo viviera Y Bueno Pues estuviera Más en contacto Con ella Ahora el reto Es retenerlos ¿No? Retener estos clientes Y que Un gran porcentaje De la población Se va a convertir En un cliente Omnicanal O sea Que va a comprar Tanto en la tienda Física Como en la tienda Virtual Muchos otros Van a regresar A comprar En la tienda Física Pero hay otros Que si hacen Una Si se hacen Unas buenas Estrategias Se van a mantener En el canal Digital Porque ofrece Muchas ventajas ¿No? O sea Realmente Ofrece Ofrece Muchas cosas Ahora En cuanto Dices Esa parte De Nuevas tendencias Justo Se está invirtiendo Muchísimo En estos canales Se están buscando Alternativas Diversas ¿No? Para 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 hacer mejores negocios Y ser más asertivos Al momento de invertir Y generar resultados ¿No? Generar Conversión Yo recuerdo mucho Estamos viendo una época Muy parecida Cuando vino el boom De las .com Hace Sí Como 20 años Correcto Que había iniciativas De todo ¿No? O sea Que realmente Todo el mundo invirtió Cuando salió Bueno Facebook es más nuevo ¿No? Pero Pues Amazon también Estaba empezando a tener cosas Mercado libre O sea Realmente En Latinoamérica Se empezó a hacer A partir del año 2000 Se empezaron a hacer Muchas iniciativas Y acá Salían nuevas ¿No? Y se metían Muchísimas inversiones Hasta que había una Que funcionaba Aquí obviamente Está más maduro Hay más gente Que ocupa La plataforma Que está Bueno Que me refiero A la plataforma Que ocupa Internet Que hay más Cibernautas Y que realmente Ya están más expuestos A ocupar la tecnología Entonces realmente Ya no está tan Ya no va a ser De encontrar una mina de oro Sino va a ser Un trabajo constante Pero parte de esto También es acercar A los clientes A donde ellos Se desenvuelen Donde ellos están Digamos que en su día Con día En el mundo digital Pues como ellos Les acercamos Los productos Entonces hay una nueva Tendencia Que se conoce Como social commerce Y justamente es que No sé si han visto TikTok Por ejemplo TikTok ya puedes Comprar directamente En TikTok Existe lo mismo Existe lo mismo Con Facebook Existe lo mismo Con YouTube Existe con Facebook Con Instagram Que también pertenece A Facebook Que de alguna forma No tienes que salirte De la tienda virtual Perdón De la red social Para ya empezar A tener una tienda virtual Y poder transaccionar Eso Hablando de fricción Que decías Que generemos menos fricción Pues es mucho más fácil Para el cliente Porque hay menos frustración Sin embargo Y esto no es nuevo Y por eso el término Del tema De Customer Centricity Que vamos a ver hoy Es bien importante Es Creo que hay muchas Organizaciones en México Que están buscando Tecnologías A lo mejor Abaratar costos Encontrar una mejor Alternativa De delivery De toda la parte De fulfillment Correcto Etcétera Pero realmente Hay un tema Que es el servicio El servicio al cliente Y ese es el que Creo que todavía Nos hace falta mucho Por trabajar Y también Con todo el tema Que hay ahora De data Pues sí De data Que se generen Tantas fuentes Podemos aprovecharlo Para poder conocer mejor A nuestro consumidor Y realmente tratarlo Siendo él El centro De nuestra estrategia De negocio Sin duda Acabas de tocar Temas Lo que decías tú El tema Del fulfillment El tema Del concepto logístico El tema de Oye Qué tan viable Qué tanto potencial Tiene Y la otra La cobertura Obviamente Ahorita comienzan A surgir Diferentes Esquemas Logísticos Para obviamente Atender toda la demanda Que comienza a tener El e-commerce ¿Cuánto Mi querido Juan En tu experiencia El e-commerce Representa Porque hay tres tipos O yo visualizo Tres tipos de negocio El negocio familiar Que en donde tal vez Desarrollaste tu negocio Vía online Y estás ejecutándolo Tal vez inclusive Ligaste con el e-commerce Y habrá gente Que tiene su negocio Online Pero que sigue Haciendo tal vez Parte del negocio Este Pues de mano en mano Yo entrego Yo este Hago la venta De alguna manera Pero no No completo En el concepto De Digital Más El e-commerce Entregable ¿Cuánto De ese tipo De negocios Y cuánto Un tipo De negocio Como el que Tú manejas Representa El e-commerce Para la venta De ese negocio A lo mejor El familiar Es muy variable El 100 El 80 El 50 Pero En un negocio Ahorita De gran trayectoria Global El e-commerce Como canal de venta ¿Estará En qué Índices de porcentaje En qué ritmos Están Están entre A lo mejor No me digas Un porcentaje exacto Pero en qué rangos Está ¿Qué potencial Están viendo Las herramientas Son suficientes Están esperando A que salga Algo más O Están atrás De Van avanzando Atrás De lo que Se está moviendo A nivel Tecnológico En el mercado Bueno Realmente Híjole Qué interesante Punto Mira Yo lo veo De dos formas O sea Sí Las organizaciones Grandes O sea Bueno Yo estoy En una En una empresa Que directamente No le vende Al cliente Entonces Ahí la estrategia De e-commerce Es de otra manera Ahí tenemos Que hacer Venta A través De otros Canales De distribuidores Finales Digamos O de puntos De venta Digamos Como autoservicios O HFS Tiendas De alto Desplazamiento Digamos De alta frecuencia Como las que hay La tiendas De la esquina Por ejemplo Sí Que tu liga Directamente Es tu cliente Realmente No es el consumidor Final Sino son tus clientes Intermediarios Digamos Sí Aquí en México Ese es el caso Y realmente Entonces nuestra estrategia De e-commerce Debería ser un poquito Bueno Apoyándonos Apalancándonos De eso Y que también Tenemos que hacer Cosas Mira Yo creo que El tema Tecnológico No es tan Crítico O sea Bueno Claro que es crítico Porque estamos vendiendo A través de la tecnología Lo estamos vendiendo Pero hay muchísimos canales Y de diferentes Tamaños Y envergaduras Para las diferentes empresas Desde el más pequeño Como dices De vender De mano en mano Hasta empresas gigantescas Que a lo mejor Sí ahí sí conviene Hacer una inversión Más grande en tecnología Pues para entregar Por ejemplo El tema del digital Para que entregues Las imágenes Las descripciones El taggeo A tu cliente Y realmente Aunque no tienes Una persona Que está ofreciendo El producto En el punto de venta Pues tienes la voz De la empresa Hablando De los atributos Y cualidades Del producto Que queremos resaltar Igual que las imágenes Yo creo que el contenido En cuanto a la capacidad De conversión Es clave O sea Si nosotros Generamos un excelente contenido Con buenas descripciones Mercadológicas Imágenes de alta calidad Donde le estemos ofreciendo Al cliente Lo que está buscando O sea Donde le ayudemos A tomar una decisión Pues ya ganamos Un gran porcentaje Y hablando de esto En cuanto a contenido Un estudio de la AMBO A principios de año Lo que decía Un porcentaje bien alto La AMBO Es la asociación mexicana De ventas online Hay un porcentaje Bien alto De la población Que dice eso Que se sienten influenciados Bueno De la población Que fue entrevistada Que se sienten influenciados Por las mejores ¿Te escuchas? Sí, sí, claro Te escucho perfecto Pensé que estaba cortando Ok Sí, tenemos la posibilidad De tener interacción Con el cliente De una manera Más personalizada Entonces puede hacer clic Puede ver Dónde puede estar su producto Puede jugar con él Puede ver Como en 360 Y tener la sensación De lo que está ocurriendo Todo eso Pues ayuda A generar una conversión Eso por un lado Entonces realmente Creo que Cualquier tipo de empresa Tiene que tener cierto Nivel de inversión En la parte de generar contenido Ahora Dónde vender Eso es otro reto Porque ya hay marketplaces Tipo Amazon O Mercado Libre Donde ellas Estas empresas Lo que hacen es Pues te ofrecen Que pongas en su plataforma Tu producto Y bajo Con una buena estrategia De descripción Lo mismo Descripción de productos Imágenes Y taggeo Ellos te cobran Una comisión Y tú ya puedes vender Tu producto Entonces eso ayuda muchísimo ¿No? Y empresas más grandes Pues también O sea también Podría ser que empresas más grandes Pudieran vender su producto A través de marketplaces O encontrar una buena mezcla La verdad es que ahora sí Ya los números Están dando Para que se preste Mucho más atención Al canal digital Y pues hay inversión Tanto en tecnología Que es lo que te comento Pero también hay otra parte Que es súper importante Procesos y talento Creo que ahí Es donde tenemos que trabajar Mucho más las empresas No estamos listos Ni en procesos Ni en talento O sea De repente llegó esto De la noche a la mañana Y necesitamos tener Muy bien Muy buenos procesos Y la gente Que hable digital Y ahí es donde las organizaciones Tenemos que empezar Trabajar a trabajar en eso Es lo que te iba a preguntar Ahorita que dices Hay áreas de oportunidad Potencial Para la gente que nos escucha ¿En dónde está En dónde está La oportunidad Para cualquier persona Que dice Oye Estoy avanzando En mi proceso De trabajo En mi carrera Y hoy De repente me encuentro Con el cambio Con el cambio De vida Que está sucediendo Y tengo que replantearme Nos tenemos que replantear Y decir Oye ¿Qué es lo que En dónde encuentro Esas oportunidades Y tú lo dices Oye Procesos En el tema de tecnología Obviamente con este tipo De cuestiones Obviamente los procesos Son muy muy importantes Y por el otro lado El tema De la Del talento Actualizado O del talento Que tenga Ese lenguaje digital Como tú mencionas ¿Qué tanto estamos Por lo menos en México Alineados a ese contexto? ¿Está bien capacitada La gente que está En el tema digital? Yo veo muchos 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 Cursos Muchos talleres Diplomados Etcétera Que te hagan De marketing digital Y esta es la mejor opción Y la verdad es que De repente hay un Un momento De 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 stop De decir A ver ¿Qué es lo que realmente Me están vendiendo? Si me están vendiendo Algo superficial Algo de fondo O estamos Pasan otros mercados En otro tipo de En otro tipo de curso En otro tipo de De cuestiones Que te venden Lo esencial Lo básico Lo mínimo Y ahora la modernidad Te ha dado El tema de las certificaciones Y esas certificaciones Las puedes tener En tres meses En dos meses En un mes En seis meses En un año Etcétera ¿Tú qué estás viendo En esa cuestión Del gap de talento Que dices digital O que tengas el lenguaje ¿Realmente estamos Preparando a la gente De manera correcta O es únicamente Al vapor? No, bueno Creo que existen Las dos cosas Tanto se está preparando Al vapor Como si hay Preparación Mucho más profunda Pero mira Esto no ha cambiado Desde que tú y yo Trabajamos juntos O sea Donde realmente El foco Se le pone mucho A la parte comercial Y tiene sentido Es donde voy a generar dinero Allí está la inversión Y es la gente Que en teoría Debería ser La que desarrolla La estrategia La verdad es que yo no sé Si sea el mejor camino Para hacerlo Sigo viendo eso O sea El talento que se busca Es que tenga Mucho foco comercial Pero el hecho De hablar Tecnología Eso es O sea No es lo mismo Usar tecnología Decir que yo soy Un gran consumidor De la tecnología Y compro mucho Por internet Que realmente Pensar en cómo hacerlo ¿No? Y creo que ahí Es la parte del talento Que te digo Y también puede ser Un capability interno Que se puede desarrollar En la organización Y en este caso También tenemos que Tenerlo apoyado Por estos procesos Entonces creo que ahorita Lo que está ocurriendo Es que viene permeando En muchas organizaciones Desde la estrategia comercial Tanto en una tienda De retail O sea Tanto en tiendas O sea Tanto en compañías retail Como en compañías Como de CPG Como la La que trabajo ahora Y se hace mucho Pues sí Un enfoque Hacia lo comercial Porque no Por ejemplo Una empresa de CPG Pues directamente no vende Correcto Y un retail Pues lo que quiere Es vender más ¿No? Pero el hecho De hablar digital O sea Realmente te puedo Te puedo platicar De casos No sé si quieras Que te hable Específicamente De marcas En el mercado nacional Pero hay experiencias Que son realmente Frustrantes Cuando el cliente Quiere comprar Entonces Justamente por eso Te comentaba Que este tema Me parece bien interesante De Customer Centricity Porque queremos O sea Tenemos toda la data Le queremos hablar De tú a tú Le queremos mandar Mails personalizados Pero no estamos midiendo Por ejemplo La satisfacción del cliente O la fricción Que existe Cuando quiere hacer Una compra En nuestro sitio O simplemente Cuando habla el site Que te dicen Que tarda ¿Cuánto era? 20 días hábiles En generarte una devolución Por Paypal Cuando una competencia Que ya ni siquiera Está en México Donde tú puedes comprar Ya en otros países Ya se le devolución Tres días después De que devolviste El producto ¿No? Entonces Realmente ahí Ahí es donde está Esa área de oportunidad Y creo que tiene que ver Con no nada más Tener una plataforma Comercial Hacer marketing digital Para que la gente La conozca Y empezar a hacer Las transacciones Tiene que ver Con conocer al consumidor Hablando de esto Creo que sí Hay foros Donde se puede dar Este entrenamiento También creo que También hay otras Que me parece Que sí está muy al vapor Y el talento Que yo creo Que debemos O las habilidades Que debemos De adquirir O gente Que tiene que enfocarse Me parece Una parte importante Esa es la parte de data Si quieres También podemos Precargar un poquito Lo que te decía De data real marketing Sí, claro, adelante Y el análisis De datos De generación De información Y la parte De Bueno, sí Obviamente De tecnología Para nuevas tecnologías Nuevos procesos Pero Creo que el tema Claro es Cómo eficientar Transformación Básicamente Transformación digital Cómo eficientar Procesos con data Para ser mucho más Rentable y efectivo Si hace 20 o 30 años Hablábamos De que la calidad Total del producto Era importante Ahora creo que el foco Debería ser Hacia el cliente Ya no sirve de nada Tener el mejor producto Si nuestro cliente No está contento con él Muchas compañías Creo yo Como ahorita Comentas Juan El tema de Hablando de las De consumo Retail Oye, no estoy No estoy creciendo Al ritmo Vino este Este contexto Que nos hizo cambiar Y replantearnos El esquema Y tal vez De repente Decimos Oye, no estamos Creciendo al ritmo Que necesitamos crecer Estoy fidelizado Con mis clientes ¿No? Tal vez con mis clientes Directos Y los consumidores A través de las Investigaciones Veo que sí tengo El La fidelización Con la marca ¿No? Pero realmente Tengo Tengo el reto Importante De que Que está sucediendo Y tal vez Ese contexto De e-commerce Tal vez Ese contexto De la información De realmente Conocer al consumidor Para Engancharlo En un nuevo esquema O en un esquema O en un esquema Actual ¿No? No un nuevo esquema Es un esquema Actual En donde realmente Los consumidores Se enganchan Por el tema De servicio Tal vez Ahí es donde Está perdiendo Los grandes mercados O las grandes compañías Y no se están Dando cuenta Este concepto Que vamos a platicar De consumer Centricity Pues obviamente Nos da la pauta Para saber Del tamaño Que sea la compañía No importa En donde estás parado Con este Engagement Que realmente El consumidor te diga La experiencia Fue padre La disfruté Me gustó Y te compro Y el precio Y el tipo de producto Pasan a segundo término Si te parece bien Mi querido Mi querido Juan Vamos a un corte Muy rápido Rezamos Y ahora sí Le entramos de lleno Al tema de Consumer Centricity Customer Centricity ¿Te parece? Sí, claro Perfecto Gracias Entonces vamos a un corte Comercial No se vaya Regresamos en un minuto Estamos en Let's Talk Marketing En la voz de Héctor Montes Platicando con Juan Capuzano Acerca de las estrategias De e-commerce Y de Customer Centricity Regresamos Oye, oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la, chulada De Proyecto Radio MX De Proyecto Radio MX De Proyecto Radio MX y 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 en proyecto radio mx tu opinión es importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti y 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 o en qué tenemos que estar atendiendo ahorita el reto, el reto que hay, el tema del talento digital, el reto de la tecnología y los procesos. Y ya tomando en cuenta estos dos elementos, vamos al tema de la experiencia del consumidor o en otros casos la experiencia del cliente, depende del tipo de negocio que estés manejando. Y lo importante que es este concepto de Customer Centricity, mi querido Juan, arranquemos de lleno ahora con este punto. Ok, de acuerdo. Bien, la primera pregunta que te podría yo hacer es, obviamente, ¿qué es Customer Centricity? Bueno, mira, lo podríamos ver de la siguiente forma, ¿no? O sea, realmente, si lo vemos en las organizaciones actuales, sobre todo enfocadas a las que, por ejemplo, si hablamos de una compañía de manufactura, se enfoca en generar siempre un mejor producto, nuevas funcionalidades e integraciones, ¿no? O sea, que el producto sea el mejor, ¿no? Y entonces, todos sus indicadores, que no es que esté mal, ¿no? Pero todos los indicadores están enfocados a la venta, al margen del producto, a reducir costos de insumos, a reducir costos de logística, etcétera. Pero siempre enfocados a hacer el producto más eficiente, mejor, más barato, que, en teoría, debería cumplir las expectativas del consumidor. Y, pues, a lo mejor la única medición que se tiene son las llamadas al call center para saber las quejas o lo que se está escuchando en redes sociales de hablando bien o mal del producto. Pero ese es el foco, el producto, y no la experiencia. Y en una parte de retail, pues, es algo similar, ¿no? Está enfocado en que a lo mejor sea eficiente tener precios bajos, que la manera de caminar por el carrito sea eficiente para que se pueda comprar el producto que se quiere. Pero está enfocada en el producto. Realmente, hablar de Customer Centricity es que nuestro mindset, nuestra mentalidad, tiene que estar enfocada en satisfacer la expectativa del cliente. Y la verdad es que es la expectativa y, más bien, yo podría decir, dejar gente o experiencias contentas. Yo creo que ese es el secreto, ¿no? Y es hacer productos innovadores, obviamente, aprovechando la tecnología, pero también teniendo esta parte como, pues, que no es tangible, esta parte intangible, en la cual le entregamos al cliente como cosas en su experiencia que nos ayuda a que sea feliz o que disminuyamos. Le llaman fricción, pero en realidad es que su frustración, bueno, no tenga frustración, al contrario, se transforma en una experiencia agradable, satisfactoria y contenta, ¿no? Una experiencia feliz. Exacto, esa experiencia feliz. Yo he escuchado, mi querido Juan, el tema de hay que convertir al cliente en un fan. Y ese contexto, ese renglón, esa mención, me gustó mucho, porque realmente el reto de toda esta cuestión, primero, es convertir al cliente en un fan y viene, obviamente, de todo ese trabajo en el tema de la experiencia de preventa, venta y posventa, que, como tú mencionas, habrá muchas personas o muchos negocios o muchas empresas que están dedicadas, enfocadas, tal vez hacer el mejor producto, con el mejor awareness, con la mejor imagen de marca, con los mejores desempeños de producto, pero el tema es que cuando comienzas a, cuando no entiendes al consumidor, puedes conocerlo, puedes decir, oye, el consumidor es así, así ha salido, pero cuando no te acercas, cuando no eres cercano, cuando no vives prácticamente su experiencia, tratas de vivir en carne propia su experiencia, hay un gap, y ese gap te convierte en que tal vez tu cliente no vaya a ser un fan, sino sea alguien que te llega a ver, dice, oye, sí, está bien, pero me regreso porque realmente no conecto, no me engancho con ese producto o con ese servicio que me están dando. Y lo más importante aquí, mi querido Juan, es, pues ya sabemos, y probablemente nos estás diciendo tú, el tema de gestionar las emociones, emociones positivas, de encontrar esa experiencia positiva con los productos, con el servicio, con todo este proceso que te da un producto, puede ser bancario, puede ser un producto de consumo masivo, puede ser algún servicio. ¿Qué factores humanos debemos estar manejando? ¿Cómo convendría diseñar el consumo de personas? Que le llaman también, esta cuestión, ¿qué tenemos que revisar? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para que no se nos vaya de la, digamos, del checklist y podamos hacer algo congruente con lo que estamos buscando lograr al final del camino? Claro, no, bueno, lo dices perfecto, Héctor. O sea, realmente, al final, bueno, tenemos diferentes sectores de clientes y diferentes tipos de clientes que atendemos. Vamos a llevarle consumidores, ¿no? Porque son los que al final son, aún seas una, en una empresa grande es el que va a comprar tu producto y es el que dirige tu mercado técnico. Oye, ¿podemos platicar de marcas y ejemplos o no? Estoy, digo, está abierto. La verdad es que el programa es tuyo, mi querido Juanito. Te lo quería poner de esta manera, pues todos conocemos este producto, ¿no? Y ahí es una empresa que está totalmente enfocada en Customer Centricion. Ok. ¿No? O sea, es un iPhone, ¿no? Perfecto. Pero simplemente hasta para abrir la caja, hubo un estudio donde esta experiencia de abrir el empaque de así, nos genera una emoción como si estuviéramos recibiendo un regalo. Correcto. Realmente iPhone, pues transformó la industria, ¿no? Realmente yo me quejo mucho de eso porque si de por sí las consolas de videojuego eran caras, ahora con el PlayStation 5 subió muchísimo y me parece que es el efecto iPhone, ¿no? Porque realmente ahora la tecnología ya se ve como un bien apreciado por todo lo que se ha desarrollado tanto en esa parte de Customer Centricity y también la experiencia del cliente. Pero evidentemente a lo que yo iba es, pues a lo mejor hablando de videojuegos, yo no soy el cliente o el segmento al cual la mayor parte de, la mayor parte de gente de mi edad y mi segmento no va a comprar una consola. Entonces definir este shopper personal lo que me permite es ver quiénes son mis clientes más rentables, quiénes son los que más interactúan conmigo y generar una experiencia satisfactoria. Y ahí es donde entra el tema del Consumer Journey y la parte de Data Driven Marketing. Tenemos muchísimas fuentes de información a lo largo de mi organización, ya sea en redes sociales, ya sea por lo que me dice, o sea, lo que conozco del tipo de target que compra mi producto, porque a lo mejor tengo un centro de atención a clientes. O sea, tengo muchas fuentes de información que me permite definir, ah, bueno, pues ahora yo quiero, o yo creo, hago una hiposición, una hipótesis, donde digo, ah, pues mis tres principales clientes son, no sé, adultos entre 20 y 30 años. El primero que tiene un grado universitario, que es empleado, que trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, ahora con la pandemia a lo mejor no tanto así, pero bueno, sería definirlo. Le gustan tales productos, tiene tales hábitos de consumo, compra videojuegos a lo mejor los días 1 y los días 15 o cada 3 meses. Se va definiendo este perfil del consumidor para que yo lo pueda comprender mucho mejor. Y entonces, uno, diseñar una experiencia de este journey, de este funnel de conversión, esta jornada que queremos, donde tenemos los puntos de interacción con él, veamos cuáles son esos puntos donde realmente vale la pena tener una experiencia, ofrecer una experiencia excepcional, donde se sienta feliz, ¿no? Y vas diseñando esos puntos de contacto en base a que a esta persona la vas a hablar como, si fuera, pues estás con él, estás al lado de él, y lo estás acompañando en este proceso. Y podemos usar una analogía en el mundo real, como cuando tú vas a comprar cualquier cosa, ¿no? Pero pongamos un coche. Si el vendedor se conecta contigo, te entiende, te ofrece alternativas, y realmente está acompañándote en todo el proceso de decisión, ahí es la clave de tener un buen vendedor o no. Pero evidentemente, una persona que a lo mejor es invasiva o te presiona, o, pues no sé, o sea, te genera un malestar, pues no va a ser tan sencillo que una venta se concrete, que una persona que realmente te hace sentir empática. Pero como también mencionaste hace un rato, hay unos valores que no son tan, como tan tangibles, ¿no? Que tiene que ver con cómo se genera esa conexión con la personalidad de la persona, aunque se, bueno, con la personalidad de la gente, del consumidor. Y también con su estado de ánimo. Y ahí es donde hay que saber empatizar. Y esa es la parte compleja, ¿no? Cómo medir una emoción, una sensación, un evento. Lo que puedes hacer es que puedes hacer que este journey vas midiendo dónde hay experiencias neutras y dónde puedes transformarlas para darle un premio. Otro ejemplo, pues, que podemos usar. Hay muchísima fricción o muchísimos puntos de fricción cuando vas a tomar un avión o cuando compras un boleto de avión para ir a un destino. Porque tienes que comprar el boleto, tienes que ver si hay disponibilidad, tienes que ver que los asientos sean los disponibles. Tienes que llegar al lugar para hacer el check-in, tienes que llegar muchas horas antes y puede haber muchas fallas. Se genera mucha ansiedad por el tema de los horarios, de la presión con la gente, de pasar los filtros de seguridad, de formarte en el momento de abordar el avión, de sentarte en tu lugar, de ver con quién te va a tocar a un lado, si te tocó ventana, si no te tocó. Y ya llegas al destino, que el recoger tu equipo, bueno, hacer la fila para poder salir, que también es un punto de fricción, recoges el equipaje y te vas, ¿no? Eso, digamos, sería más o menos un journey para uno tomar un vuelo de un lugar a otro. Y ese journey que tú dices, ¿no? El viaje que tiene el consumidor por todo este proceso de experiencia del servicio, ¿no? Perdón, adelante. Bueno, y de vivir, exacto, de la experiencia del servicio y del producto. Correcto. Entonces, la parte interesante de esto es, si yo identifico muy bien a estas personas, pues aquí lo que sí podemos hacer a estos clientes, poder diseñar esta interfase, porque al final subir al avión, ponerte en la cola, hacer todo esto es una interfase, donde, y me refiero a interfase, donde hay una interacción entre cliente y el servicio, donde a lo mejor a determinados clientes, por eso les dan las tarjetas estas de viajero frecuente, por ejemplo, ¿no? Sí, correcto. Con eso consiguen transformar la experiencia, pero si un cliente normal, que a lo mejor viene de ciertos puntos de fricción, tú ves que son valiosos, le puedes hacer ciertos ofrecimientos para que su experiencia se transforme y hable bien de ti, él se sienta contento, y el word of mouth, o sea, la experiencia de voz a voz, va a ser mucho más sólida y importante. Y ahora con todo lo que existe en redes sociales, pues es justamente esta parte de los influencers, o el micro-influencing, que ayuda muchísimo, porque realmente yo ya estoy creando una conversación con la gente que conozco, a partir de una experiencia satisfactoria que tuve, ¿no? Correcto. Justamente, yo, bueno, dentro de estas métricas, mides eso, justamente el valor de tu cliente a lo largo de la vida del producto. Y una de estas métricas, pues lo que te hace es ver cuánto dinero le estás invirtiendo a este segmento de clientes, a lo largo de, bueno, en realidad debería ser a cada cliente, ¿no? Cuánto dinero le invertí para adquirir este cliente, cuánto regalo le di, cuánto dinero le he dado, cuánto le invertí en Mercadotecnia, y cuánto me ha comprado. Y la intención sería llegar a un punto de equilibrio, y después que él me siga comprando, y con esta inversión adicional, o con sentimiento adicional, pues que el valor o el margen que me está dando es mucho mayor para que realmente sea, pues sea valioso lo que estamos invirtiendo. Y ahí es la clave de invertir o de tener un buen análisis de quién es tu shopper persona o tu consumer persona, ¿no? Correcto. Totalmente bien claro lo que estás mencionando, Juan, acerca de todo lo que es la importancia del Customer Centricity, en dónde está basado, cuál es todo este proceso del journey, ¿no? Toda esta visita, el proceso que hace el cliente cuando llega a vivir toda esta experiencia de venta que estamos ejecutando nosotros. Y algo que te quiero yo preguntar también es, independientemente de estos ejemplos que nos pones de iPhone, que es un muy buen ejemplo de lo que pasa con toda la cuestión de los viajes por avión, ¿qué barreras impiden alcanzar estas estrategias? Ya ahorita, por ejemplo, si lo resumimos, es como una película, aquellas personas que están pensando en decir, oye, ¿y cómo le hago para relacionarme o hacerlo en base, mi estrategia comercial en base al tema de los clientes? Pues obviamente es como una película muy interesante decir, oye, ¿cuál es la experiencia que vive tu consumidor, no? Durante todo este proceso, la llegada, conexión, dónde es físico, ese digital, el proceso de compra, el proceso del ritual, de la experiencia del servicio, subes, bajas y además el post, ¿no? Todo lo que tengo yo que invertir en esta cuestión. ¿Qué barreras son las que más comúnmente, porque a lo mejor hay millones de barreras o miles de barreras, ¿cuáles son las barreras aquellas que tú dices, estas son clave para que no puedas alcanzar las estrategias que marcaste? Híjole, bueno, el primero creo, tiene que ver con cultura organizacional. Ya sea una empresa pequeña o una empresa mucho más grande, si la dirección no está enganchada en esta estrategia, va a ser muy difícil seguirla, porque realmente es generar una estrategia de engagement y de convencimiento de que todos tenemos que tener una experiencia de customer centricity, donde va a haber necesidad de invertir más dinero y, bueno, a la larga se supone, ¿no? O sea, la teoría, bueno, así debería ser, ¿no? Pero que todo el mundo esté convencido de que ese es el camino al que queremos llegar, ¿no? Mira, déjame... Pero si tú... Sí, adelante, adelante. No, que si tu dirección o tu liderazgo no está convencido, va a ser muy difícil. Mira, voy a ponerte un ejemplo claro, eso que estás platicando ahorita y cuando estabas platicando lo del avión. Yo lo veo, por ejemplo, en las redes sociales y creo yo que está directamente ligado a lo que tú decías. El PR hacia adentro, el que tu director o tu dirección o el corporativo esté claro en donde tu cliente es importante, pero tú, tus empleados son mucho, muy importantes porque son los detonadores de nuevas, buenas experiencias de servicio, de venta, etcétera. Y tú lo ves cuando en las redes sociales sube la foto cualquier compañía que está ya alineada al contexto de atender al empleado, atenderlo, ¿no? Realmente decir, oye, felicidades, bienvenido, eres parte del equipo y que ves todo el proceso estratégico interno marquetero, ¿no? Dentro de la compañía y que dices, oye, traen toda la estructura y si adentro está esa cultura corporativa para darle al empleado y este es un ejemplo, toda la apertura y toda la bienvenida completa y el estar cercano con este cliente porque finalmente es tu cliente interno, pues obviamente esa compañía está preparada para el paso externo, pero cuando hay compañías que muchísimas hay que no están ni siquiera ubicadas en ese contexto, pues obviamente lo que tú empatas con el primer punto es totalmente lógico, ¿no? Te van a decir, ¿sabes qué? No tires el dinero, no lo metas ahí, mételo totalmente al tema de, y se enfocan en variables muy convencionales, ¿no? Ya no vamos a entrar en el tema de qué tipo de variables, pero el punto número dos, ¿cuál sería, mi querido Juan, aparte de esta cuestión? Pues sí, la verdad es que tienes razón. Otro, bueno, yo decía la teoría, la teoría dice tal cosa y que nos fijemos en la teoría, ¿no? Otro punto importante es, esto tiene que evolucionar. El comportamiento humano es algo que cambia a lo largo del tiempo y puede ser muy rápido cómo vamos cambiando la manera de interactuar y nuestra competencia también está haciendo eso. Entonces, estoy seguro cuando salió el primer iPhone, la interfase, aunque era muy intuitiva, fue difícil y cada vez más empresas o más, pues sí, hubo más propuestas que lo adoptan y entonces tienes que ir acompañando cómo va evolucionando el consumidor, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Las modas se transforman, ¿no? Había los pantalones acampanados, luego regresaron los pantalones, los jeans que son... Entubados, ¿no? ...slim, ¿no? O skinny, luego a la cadera y ya otra vez está regresando que van más arriba y que te tienes que bajar la camisa. En realidad, pues es eso, ese es el comportamiento humano. Somos muy cambiantes y evidentemente nuestra estrategia también tiene que ir obedeciendo estos cambios, ¿no? Perfecto. ¿Y tienes algún otro punto que tú veas que también tiene que ser clave para que podamos lograr resultados? Sí, mira, dos más que son súper importantes. Uno es que escuchemos siempre al cliente. O sea, las métricas, y estos dos son muy relacionados. Bueno, todos van hacia las métricas, ¿no? Pero uno súper importante es escuchar muy bien al consumidor, tener los canales abiertos para saber dónde está, qué está demandando de nosotros, cuáles son las carencias que tenemos y siempre mejorar en base a ese feedback que nos da el consumidor. Perfecto. Y utilizar obviamente ese feedback de manera positiva. O sea, ¿cómo aprovecho toda esta información que estás recibiendo o buscando por parte de tu consumidor? Correcto. Sin lugar a dudas, mi querido Juan, algunos, mira, algo que también estaba yo revisando es, por ejemplo, ahora, ¿cuáles son los nuevos KPIs que deben considerarse? Ahorita no sé si de los que mencionaste son parte de, o hay algunos otros KPIs que tienes que considerar. Sí, bueno, mira, cualquier KPI, obviamente, yo no creo que estos KPIs no son los que, o sea, yo creo que son importantes, como te decía, medir el valor del producto del cliente a lo largo del tiempo. También, ¿cómo se está generando el customer? Lo llaman customer churn. O sea, todos los KPIs, en realidad, tienen que ver primero con cómo se siente el consumidor conmigo, con mi marca, con mi producto, con mi servicio, y poder identificar a cada uno, llegar al nivel de identificar a cada uno de ellos para saber cuál es el valor que estoy generando, o con este consumer persona, ¿no? Es otro que le llaman, es el churn, que significa en qué momento mi cliente dejó de comprar. Ese es otro importantísimo, porque tú ahí deberías de saber por qué dejó de comprar. Hay otros valores, que es cuál es tu tasa de retención. Yo tengo, no sé, a lo mejor yo vendí, yo tuve, perdón, mil clientes al inicio de julio, y acabé con mil cien clientes a finales de julio. Entonces dije, ah, muy bien, gané cien clientes, ¿no? Pero en realidad a lo mejor no es cierto. Tú pudiste adquirir 300 clientes y se te fueron 200. Entonces no estás teniendo retención. Y también sería bueno saber por qué no lo estás teniendo, ¿no? Luego otro factor es... Sí, sí, adelante. Perdón. ¿Puedes decir algo, Héctor? Ahí ese punto que tú mencionas es bien importante, ¿no? El tema de la tasa de efectividad y la gente que está dejándote de comprar. Y lo que mencionaba un autor que es Fred Richel, que decía, oye, es más caro traer clientes nuevos a recobrar a aquellos clientes que ya estaban fidelizados, ¿no? Entonces es mayor la efectividad cuando vuelves a engancharlos que el estar buscando clientes nuevos. Y eso pasa con muchas compañías. Decir, oye, ¿sabes qué? No te compró, no importa. Busca el que sigue. Y es un costo enorme en tiempo y en inversión para que logres enganchar un cliente nuevo. Sí, tal cual. Y por eso es importante medir el valor del cliente porque a lo mejor estás invirtiéndolo donde no debes. Exacto. Es el Customer Lifetime Value, justamente vas viendo y lo puedes bajar a nivel canal, ¿no? Puede ser que tengas una estrategia omnicanal donde estés vendiendo en, no sé, en Amazon, en Mercado Libre, en tu tienda física, en Instagram y en el canal físico, ¿no? O sea, directamente en un retail. Y te estás dando cuenta que a lo mejor en Amazon esos clientes no te están comprando. Pues, ¿para qué le sigues invirtiendo ahí? Mejor inviértelo donde está generando valor, ¿no? Porque los consumidores a los cuales estás enfocado te están dando ahí el revenue y está como tu oportunidad para desarrollarlo, ¿no? Sí, perfecto. Sí, claro, de acuerdo. Entonces, justamente, y la otra parte es esa parte como de la reputación que tienes con los clientes. Por eso este, le llaman Net Promoter Score. Es importante. No sé cómo traducirlo, pero sea como el marcador de neto de cómo son tus promotores y mides todos tus detractores de tu marca, tus promotores y los neutros y vas viendo cuáles, en qué, del 1 al 10, digamos, o del 1 al 100, qué porcentaje está, o sea, en qué nivel de calificación estás, ¿no? Perfecto. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Todo esto de Customer Centricity es una, es el, yo creo que una de las cuestiones más importantes que tenemos que comenzar a considerar en nuestra nueva visión, ¿no?, de todo el proceso de engagement con los consumidores, de lograr, obviamente, el efecto final. Y, obviamente, es una combinación que, digo, en marketing siempre lo hemos manejado con el tema de lo que es el enganchar a través de las emociones, a través de todo el proceso para que la marca sea prácticamente parte de tu vida. Y, oye, en este contexto digital, en este contexto tecnológico, pues, obviamente, se hace mucho más marcado el contexto de cómo hago eficiente, que mi venta no solamente es el tema de beneficios de productos, sino, obviamente, el contexto emocional que ahora con las nuevas herramientas se hace mucho más evidente, mucho más claro, mucho más tangible y mucho más fácil de evaluar. Y el último punto, nada más, me queda un minuto, nada más, mi querido Juan. Juan, quiero nada más agradecerte por toda esta plática. Ha sido bastante nutritiva, bastante interesante. El que la gente que nos escucha le quede claro cuáles son como recomendaciones, tips de para dónde podemos ir trabajando. Seguramente, como tú dices, hace falta talento que nos guíe de la manera más congruente y efectiva para que lo que necesites, dependiendo del tipo de negocio, pues, obviamente, se logre de la mejor manera. ¿Algún comentario final, mi querido Juan? No, no, pues, la verdad es que te agradezco muchísimo el espacio. Muy, muy contento de estar aquí. Ojalá esto sirva. Realmente creo que hay muchísimo que te guste. Y, bueno, pues, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues, muchísimas gracias, mi querido Juan. Un saludo hasta allá, hasta Querétaro, que estás allá trabajando y viviendo. Un abrazo para ti, para toda tu familia. Y también a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de Proyecto Radio MX, a través de la página de Facebook de Let's Talk Marketing. Les mando un gran saludo. Que pasen un gran fin de semana. Quédense con Rubis, ¿sí? Es el programa que sigue. Quédense también aquí en Proyecto Radio MX. Nos vemos la próxima semana, el próximo viernes, en punto de las 7 de la noche, para un programa más de Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Que disfruten su fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Te esperamos todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook Let's Talk Marketing. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.